En el Salón de la Constitución del Palacio de la Torre se adelantó la entrega de la credencial al gobernador electo Ramiro Barragán Adame por parte del Consejo Nacional Electoral. Durante el evento, el gobernador Carlos Amaya precisó que en estos comicios electorales se presentó la más alta participación de toda la historia política en Boyacá, con el 72,1% de los boyacenses que salieron a votar. Asimismo, el gobernador electo Ramiro Barragán manifestó que este triunfo es la materialización de un sueño, de una ilusión y de una esperanza que los boyacenses vieron en este proceso. Ya nosotros somos un equipo departamental que tiene claro que Boyacá es una sola y que Boyacá tiene muchos problemas que resolver. El departamento tiene muchas cosas todavía que seguir mejorando y yo creo que lo tenemos claro y yo les voy a decir a ellos y a los representantes, trabajemos en ese mismo objetivo que es seguir trabajando por Boyacá, seguir avanzando para superar muchas cosas que hay y yo creo que el llamado a ellos es a que superemos entre todos el equipo de esas dificultades, a que hagamos un buen equipo, pero indudablemente siempre teniendo en cuenta algo muy importante y es el propósito. El propósito es el mismo, la forma, el discurso que hablamos es diferente, las necesidades de cada provincia son diversas, pero yo creo que una sola Boyacá merece un trabajo en el equipo. A partir de ahora la credencial que recibió Barragán se convierte en el símbolo para asumir un gran reto con responsabilidad para trabajar por Boyacá.